Al ver una película de terror conoceremos cosas que hacen única a cualquier película de este género, desde su trama hasta su sinfonía. Pero no cabe duda que en ocasiones hay cosas que se ocupan demasiado, pero no causa molestia alguna, porque hace estética con la película. Algunos de sus objetos son las máscaras, y por supuesto, en las películas de terror, si las amas, sabrás que hay una gran cantidad de ellas, que son difíciles de contar, y que ahora se han vuelto parte de los iconos de las películas de terror, así que en esta vez, te mostraré las máscaras que han estado en películas de este género, y que hoy en día, son muy reconocidas por todos, así que esta vez te presento, las 6 máscaras más famosas en las películas de terror. Esta es una de las mejores películas que he visto, y por supuesto, aquí sale una máscara muy reconocida, la película es llamada El Orfanato, cuya historia es algo confusa, pero no es difícil de comprender. En un pequeño resumen, Laura regresa con su familia al orfanato, en el que creció de niña, con la intención de abrir una residencia para niños discapacitados. La película es un viaje emocional, y del personaje de Laura, más que una película de terror. En este viaje, Laura rememorará recuerdos de su niñez cuando su marido, Carlos, decide abrir una residencia para niños discapacitados. Luego ella piensa que es su hijo difunto, pues Thomas, la cual es el nombre del poseedor de la máscara, éste es hecha a partir de un saco, simula tener cabello con tiras de lana, tiene un ojo de botón y otro como un agujero, y una risa que parece ser de payaso, y la tiene para ocultar su deformidad, que lo obtuvo a través de una enfermedad severa. Creo que ésta es la máscara más graciosa del top, o un poco carismática que las demás. Ghostface, o cara de fantasma en español, es una identidad ficticia usada por los principales antagonistas de la franquicia The Scream, que es una gran saga de películas de terror, y también ocupada en parodias que se han hecho de esta película. La máscara está basada en el grito, pintura de Edward Munch, y fue creada y diseñada por el empleado de Fun War Slur Team Regret, como un disfraz de Halloween que había sido descubierto anteriormente por Marjald Mandeland y Graven para la película. Este lo encontramos en la película de Hannibal, la cual la premisa es que una de las víctimas de Hannibal Lecter, que todavía está viva, el millonario Mason Berger, quiere capturarlo, torturarlo y matarlo. El erudito asesino Dr. Lecter, podría ser definido como un psiquiatra psicópata, genio desequilibrado que le gusta la gastronomía, que combinada con su canibalismo, provoca curiosas combinaciones como hígado acompañado de habas, el corazón o parte de los órganos de la región craneal, brochetas hechas a partir de sus mejillas, entre otros de las víctimas que asesina. Su máscara es algo curiosa, ya que no cubre sus ojos, pero la razón por la cual la usa, es para que no pueda morder a sus víctimas como lo solía hacer. El personaje que tiene una máscara bastante rara, aparece en la saga de Halloween, la cual nos muestra que es un asesino serial, la historia de por qué es un asesino y su inmortalidad, todo acaba como resultado, la máscara que posee. En si, Michael es alguien que era asesino, pero al utilizar la máscara parece ser, que le quita el control de su cuerpo y ella le indica a quien matar, se teoriza que Michael, mismo, el hombre detrás de la máscara, siente el remordimiento de su matanza. En Halloween 5, él parecía luchar contra la maldición y cuando él se quitó la máscara, Michael lloro, aparentemente con remordimiento. No lo negaremos, esta máscara tiene una historia muy extraña. Creado por el guionista Kim Henkel y el director Toe Hopper, el villano principal de la franquicia de Masacre en Texas, y apareciendo por primera vez en la película homónima de 1974, Leatherface usa una máscara bastante peculiar y una de las más horribles de esta industria. Primeramente, a diferencia de otros asesinos en series ficticios, él padece el retraso mental y básicamente hace lo que su familia le dice, pero la máscara es lo que lo hace único. Y en la película original, Leatherface nunca está sin una de sus máscaras, pero ¿de qué están hechas? Bueno, esta persona mata a sus víctimas y luego les quita la piel y las hace, es decir, esta es tan hecha de piel humana. La máscara de este puesto, se encuentra en la serie de películas llamada Viernes 13, el nombre del poseedor es llamado Jason, que muere ahogado en el Lago Cristal, y que en su infancia, niños, se burlaban de él por su hidrocefalia, luego este se convierte en un gran asesino serial, caracterizado muy bien por todos los que hemos visto esta saga de película, por su vieja máscara de hockey y la razón por la cual utiliza su máscara, es porque esconde el resultado de su enfermedad que lo hace ver como un monstruo.